hola chicos y buenos días a todos saludos para todos y las disculpas porque no puedo estar presente otra vez les voy a hacer este vídeo para que terminemos de completar la guía 10 de la fase 3 ok siempre continuamos con asking for and giving directions ok como ustedes pueden ver en pantalla ahí tenemos como un mapa de un pueblo pequeño tenemos los nombres de las calles y los nombres de los lugares entonces lo primero que yo quiero que ustedes hagan la primera parte de la actividad para hoy es enviarme un audio mencionando los nombres de las calles y también los nombres de los lugares que están ahí de acuerdo por favor háganlo durante clases háganlo en la hora de clase que corresponde con mi persona para que no interrumpamos la hora de clase de otro docente ok si ustedes se ponen a trabajarlo lo terminan a tiempo y lo pueden enviar entonces le voy a enseñar ahorita la pronunciación de los lugares empezando primero por las calles la primera es lo voy a ir señalando acá para que no nos perdamos tulip street violet street rose street deis y street lilly street ok esos son los nombres de las calles ahora empezamos con los lugares esterium petro station park train station green grocer car park amusement park amusement park hospital hospital post office restaurant restaurant bookshop zoo cafe supermarket internet internet café bus station airport hotel cinema bank ok ok chicos aquí están todos los nombres de los lugares me van a enviar un audio pronunciando todo eso los nombres de las calles y también nombres de los lugares de la forma correcta ok ensayalo todo cuanto quieran ustedes pueden pausar retroceder el audio el video perdón y pueden practicarlo luego vamos a hacer esta siguiente parte en esta parte dice la derecha dirección la dirección in the blanks ok aquí lo que vamos a hacer es vamos a leer las las instrucciones o las direcciones que nos están dando la dirección que nos están dando por ejemplo es esto de acá ya esto de acá ok esta es la dirección de acuerdo a eso nosotros vamos a encontrar el nombre del lugar que vamos a poner acá donde está el espacio ok por ejemplo voy a borrar lo que puse anteriormente en el mapa de arriba y vamos a ir haciéndolo de a poquito dame un segundo acá ok ahí estamos qué dice la dirección dice walk alone violet street violet street es esta que está aquí esta ya les señalo acá esta que está acá este es violet street entonces si yo empiezo de acá caminando a través de violet street ya eso es lo que dice walk alone violet street luego dice take the first turn in to the right cruza a la derecha en la primera cuadra va giro acá a la derecha me detengo ahí dice que go straight on quiere decir continúa recto luego dice is on your left between the restaurant and the hospital dice que el lugar queda a mi izquierda o sea a la izquierda si voy caminando en esta dirección va a quedar a la izquierda en medio del restaurante y la y el hospital entonces eso significa que del lugar que estamos hablando es del post office ok entonces aquí sería excuse me how can I get to that y en ese espacio iría post office ok ahora bien ustedes tendrán que completar los demás espacios en estas otras que están acá en total son ocho ok para eso lo que yo quiero que hagan primero van a copiar esto en su cuaderno en inglés van a dejar espacio cuando después de que copien cada uno para traducir eso al español ya ya lo copian lo traducen al español para que ustedes entiendan lo que dice y luego de acuerdo a las direcciones que les está dando cada cada una de las de las interrogantes de las preguntas ustedes van a encontrar qué lugar es el que deben de poner en los espacios en blanco así como lo acabo de encontrar yo ok los van a encontrar qué lugares que deben poner ahí entonces lo completan en inglés lo traducen al español y me le toman una foto a eso y me lo envíen ok así que sería el audio más esto de acá completo en inglés y traducido al español ok eso sería todo chicos por favor trabajan en la clase pues espero que todos estén muy bien y primero dios nos veremos pronto ok tengan un buen día y cuídense mucho bye bye